Varios funcionarios públicos de Argelia han dejado su cargo en los últimos meses, esto a raíz de la situación tensa que se vive al interior de la Administración Municipal. Tiempo para la información regional en Sunson TV Noticias. Según publicación del periódico virtual Mi Oriente, en lo corrido del año han renunciado la personera Beatriz Elena Villegas, el secretario de Hacienda Antonio García, Yolanda Bedoya de la Secretaría de Salud, además de funcionarios de dependencias como Planeación, Secretaría de Desarrollo Social, entre otros. El caso más reciente es el del secretario de Gobierno, el abogado Luis Eduardo Oando, quien ha manifestado tomar dicha decisión por el poco entendimiento con la alcaldesa, además porque a su cargo, considerado el segundo en jerarquía en una administración, no se le daba la importancia que se debía. Otro aspecto que agrava la situación surge luego de un minucioso estudio realizado por la actual secretaria de Hacienda, Lusaide Martínez Gaviria, quien encontró que casi el 80% del presupuesto se gastó en siete meses, siendo necesaria la culminación bilateral de algunos contratos por prestación de servicios de empleados, la disminución a medio tiempo en la atención en algunas oficinas y el cierre de otras, como la de atención de víctimas. Con el objetivo de hacer claridad,